... Muy buenas noches, primera jornada del debate del Estado de la Nación tras siete años sin que se produjese este formato de debate de política general. El resumen muy resumido del discurso de Pedro Sánchez de esta mañana, toda la situación actual no es culpa suya, es culpa de la pandemia y es culpa de Putin por la situación económica de inflación y de altos precios que estamos viviendo. Eso, lógicamente, ha obligado a la portavoz del Partido Popular, a Cuca Gamarra, a ponerle los puntos sobre las IES y recordarle cómo la acción del gobierno está siendo ineficaz para solucionar los problemas o incluso para agravarlos. También otro de los temas que abordaremos será el drama de la inmigración ilegal, en este caso en Estados Unidos conectaremos con nuestro experto en geoestrategia e inteligencia internacional, Sebastián Martínez Fraté, para analizar un episodio que ha ocurrido en estos días en Estados Unidos y que es ciertamente dramático donde una centena de inmigrantes ilegales han sido encontrados muertos en un camión cuando se les transportaba de manera ilegal cruzando la frontera de Estados Unidos de México con Estados Unidos. También el comodín del Valle de los Caídos, cómo no, un gran tema para Pedro Sánchez que ya está preparado para volver a sacarlo cuando haga falta y distraer la atención. Y es que Sánchez tiene ya preparado una primera tanda de exhumaciones aprovechando las peticiones de unos familiares de enterrados en el Valle de los Caídos y omitiendo la oposición de otros familiares también de enterrados en el Valle de los Caídos que no quieren que se toquen los restos de sus antepasados en modo alguno. Lo analizaremos detenidamente. Y también, visto lo visto hoy en el debate sobre el Estado de la Nación, nos hemos preguntado al hilo de una encuesta que publica este martes el periódico El Debate si Pedro Sánchez debería convocar o no elecciones generales. Por lo pronto, el resultado de esa encuesta del periódico El Debate dice que más de la mitad de los españoles consultados son favorables al adelanto electoral. Estos y otros temas esta noche en Los Intocables. Arrancamos. Y antes de entrar en materia, como siempre, les decimos todas las formas con las que pueden conectar con Distrito Televisión. Por ejemplo, online, en Internet, a través de www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. También estamos en todas las redes sociales, en Twitter, arroba losintocables.tv, en Instagram, arroba distrito.tv, también en Facebook, distrito.tv, en Dailymotion, con el nombre distrito.tv, en Patreon, en www.patreon.com barra distrito.tv, y también en YouTube, en el canal Distrito Televisión. Si quieren ponerse en contacto con nosotros vía WhatsApp, lo pueden hacer a través del número 669-728-673, 669-728-673. También, si ustedes desean recibir toda la información con respecto a la cadena de Distrito Televisión o sobre los programas producidos en esta casa u otros vídeos, también pueden enviar un mensaje con el texto Quiero información al número de WhatsApp 669-728-673. Y también, por si tienen dispositivos electrónicos susceptibles de descargar aplicaciones donde poder vernos, pues hay múltiples opciones. Por ejemplo, para dispositivos Android, en la tienda de apps de Google App Store, la Play Store de Google, ahí está la aplicación de Distrito Televisión. También, para televisores con sistema Smart TV, pueden acceder al Content App Store de su menú del televisor con sistema Android en Play Store para descargar la aplicación. También, con el dispositivo Fire TV Stick, que es compatible con los dispositivos de Google, Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos de Xiaomi. Y, por si tienen previsto ir a Estados Unidos, recuerden que nos pueden seguir también desde Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Como ven, muchas formas de estar conectados con esta cadena. Y sin más preámbulos, entramos ya en harina con los temas del día. Y antes también, por cierto, tengo que presentar a la mesa que ya se me olvidaba. Don Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, don César. Don Fran Simón, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, César. Y también, don Rubén Tamboleo, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Muy bienvenidos a los tres. Y esta noche, por cierto, van a ver ustedes la capacidad analítica de nuestros invitados, de nuestros analistas, porque en lugar de hacer un programa sobre el debate del Estado de la Nación, poniendo todos los totales y después yendo a la mesa y haciéndolo más separado, hemos pensado que para hacerlo más analítico y para sacar más el jugo a la actualidad informativa, lo que vamos a hacer es, vamos a meter totales del debate del Estado de la Nación y automáticamente le vamos a dar una ronda de opiniones a nuestros invitados, de forma que, de manera rápida, analítica, directa y muy sintética, desmenucen el por qué lo que dice cada político en cada momento es adecuado o no. Dicho este formato que vamos a emplear esta noche para analizar el debate del Estado de la Nación, pues entramos en materia, porque este último debate de la Nación fue el último, fue en 2015 y desde entonces no ha vuelto a celebrarse. Muchos se preguntan por qué ha pasado esto. Haciendo memoria, el año siguiente a 2015 fue el año de la primera legislatura fallida, de modo que Rajoy no fue investido como presidente hasta el mes de octubre de 2016. Eso explica por qué no hubo debate del Estado de la Nación en ese año. Después, en 2017, llegó la moción de censura promovida por Podemos, aunque sin éxito, y también se produjo el intento de golpe de Estado en Cataluña en octubre de ese mismo año. En 2018 parecía que Mariano Rajoy iba a anunciar que se celebraría un nuevo debate, pero se produjo otra moción de censura, esta vez por parte del PSOE, y que propició contra pronóstico la salida de Rajoy de la presidencia y la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, apoyado por la mayoría Frankenstein, formada por golpistas, el comando político de ETA y los chavistas de Podemos. En 2019 hubo elecciones generales y con Sánchez ya de presidente en coalición con Podemos. Estos dos últimos años ha sido la pandemia del COVID, la gran protagonista, que además ha seguido estado muy vigente a lo largo de 2021 y también durante este 2022. Parece que este año la alarma sanitaria está mucho más controlada y a pesar de la guerra de Ucrania y la gran crisis que se avecina, Sánchez ha decidido celebrar un nuevo debate sobre el Estado de la Nación, sin tener que esperar más tiempo, aunque también es necesario saber que tampoco está obligado a convocar este debate, puesto que es iniciativa del presidente del gobierno el que tenga lugar este debate. Y hecha esta introducción o esta explicación de por qué llevamos desde 2015 sin tener debate el Estado de la Nación, pues vamos a analizar el discurso del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y entre las muchas cosas que ha dicho, ha empezado fuerte hoy el presidente del gobierno porque ha tachado nada menos que de curanderos a todas aquellas personas que discrepan de su política económica y que proponen unas políticas alternativas. Lo vemos. Nuestros ciudadanos tienen dos opciones. Deben elegir qué creen, el diagnóstico del curandero o el diagnóstico de los médicos especialistas. El curandero no tiene conocimientos científicos ni tampoco dispor de datos y tampoco pretende curar la enfermedad. Quiere beneficiarse de esa enfermedad. El curandero nos dice que la inflación es culpa del gobierno, que la ha provocado el gobierno a base de subir el salario mínimo interprofesional o de fomentar las energías renovables y que, por tanto, con otro gobierno esto no hubiera sucedido. Este diagnóstico, pues, le resultará convincente a algunos porque es sencillo, es sencillo, y porque viene a reafirmar prejuicios ideológicos bien arraigados en nuestro país, sobre todo en algunos sectores, y muy propagado desde potentes altavoces mediáticos. Pues ya lo han oído. Es un curandero todo aquel que discrepe de la política oficial del gobierno, de las medidas que toma para arreglar la situación, etcétera, etcétera. Don Juan Carlos Bermejo, ¿usted cómo lo ve esto? Bueno, yo tengo que decir que hoy, por primera vez, he escuchado a Sánchez explicar las verdaderas razones de por qué tenemos esta inflación. Es la primera vez que le he escuchado decirlo, que es una crisis de oferta ante una demanda desbocada, provocada por la pandemia. Esa es la realidad, y eso ha tardado mucho, por fin, a decirlo, y hoy tengo que decir que lo ha dicho. Luego ha dicho que Putin y su guerra, pues, están empeorando las cosas, que tiene cierta parte razón, y lo que no ha dicho es que los malos gobiernos también ayudan a que la cosa no mejore, entre los que nos encontramos nosotros, lamentablemente. Por lo tanto, debo decir que, al menos, Sánchez, a diferencia de Zapatero, que está en caída libre, como estaba Zapatero en su día, reconoce que hay problemas y que las vamos a pasar putas. Al menos lo reconoce. Bueno, Fran Simón. Bueno, creo que este ser estúpido que Dios nos ha dado a todos, se olvida de decir datos, como por ejemplo, que nuestro gobierno compra todos los días 25 millones de euros en gas a Rusia, y no sé, eso cómo lo compras, a quién apoyas tú en la guerra, al que le compras y le das dinero, o al que luego sales diciendo que está muy bien ser pro-ucraniano, pero tú le estás dando 25 millones de euros, esos son datos. Hoy, con tu discurso, como tenemos el 16% de la Caixa, lo tiene el FROP, con lo cual lo tenemos todos, pues no se ha costado la broma 380 millones de euros, esos son datos. Y con tu discurso, sabrás también que estás batiendo el récord de recaudación histórico. Creo que una medida muy sencilla sería deflactar el IRPF en función de todo el sobrebeneficio que estáis teniendo vuestro gobierno a costa de los ciudadanos. Don Rubén, ejerza usted el curandero. Efectivamente, a mí se me ha puesto cara de curandero, y me temo que si ha podido oír a decir hoy cosas tan cómodas, es porque ha tenido allí presente a sus enfermeros, y de los altavoces mediáticos que hablan no sé a cuáles se refiere, porque algunos ahora están muy revueltos, pero él sigue teniendo allí grandes apoyos. Y por sus enfermeros me refiero hasta al señor secretario general de Comisiones Obreras, que se ha plantado en la puerta del Congreso para decir que a esta legislatura, que es una legislatura agónica, la que ni con sanguijuelas de curandero se puede esto ya prolongar más sacándole la sangre enferma, pues en esta legislatura agónica nos dice el portavoz y secretario general de Comisiones Obreras que a la legislatura le queda año y medio muy largo, porque se ha llevado no a sus curanderos, sino a quienes les reparte millones y millones de euros para que le hagan las palmas y le hagan el circo. Pues ya lo ven ustedes, esta primera ronda de análisis sobre el primero de los totales de Pedro Sánchez, vamos con el segundo, porque Sánchez ha vuelto a anunciar la tierra prometida donde emanará leche y miel de la mano de la Unión Europea cuando ésta reforme el mercado eléctrico, y esa va a ser la solución para el alto precio de la luz. Lo vemos. Hemos logrado además avances históricos en Bruselas, como la reciente excepción ibérica para limitar el precio del gas, algo que estimamos va a reducir la factura de la luz que pagan aquellos hogares que están en el mercado regulado entre un 15 y un 20% a lo largo de este año. Pero lo que es más importante, esta medida va a ser una barrera protectora durante todo un año ante potenciales subidas adicionales del precio del gas derivadas de los cortes hipotéticos y más que previsibles que Putin puede infligir a la economía europea. Y hemos conseguido algo también muy importante, que me han escuchado decir en muchas ocasiones, cada vez que he tenido ocasión de comparecer ante ustedes, y es que la Comisión Europea va a presentar este otoño una profunda reforma del mercado eléctrico, y esto va a tener unos efectos muy positivos en los hogares y también empresas españolas, como también, por extensión, a las empresas y a los hogares europeos. Don Fran Simón, ¿la reforma del mercado eléctrico desde Europa nos va a salvar de los precios de la luz? Para nada. La reforma que va a hacer Europa es una reforma que va a hacer, sobre todo, intentando estar basada en los problemas que tienen Alemania y Francia. A España ya se la da por perdida, y yo insisto que ahora mismo la única solución que tiene este gobierno es lo que he dicho, viendo el total anterior, 25 millones de euros que le da diariamente le estamos comprando de gas al señor Putin, porque es que es un gobierno, y eso sí que tenemos que tenerlo claro, que no tiene recursos intelectuales para saber y para poner encima de la mesa soluciones a los problemas más cotidianos, y uno de ellos es el del gas. Ahora mismo, ahora mismo, a día de hoy, no tenemos ese problema, pero ya se ha anunciado por parte de Bruselas que puede haber incluso cortes en Europa de gas muy importantes. Don Rubén. Además del fondo y del tema de la luz, está el tema de la forma, estamos viendo a un señor autocomplaciente, fanfarrón, henchido de sí mismo, y con esa banda del aplauso que se ha llevado para allá para hacer el circo. Lamentablemente, en el tema energético, estamos haciendo lo que no está haciendo Europa, lo que no está haciendo Europa, que es terminar de cerrar centrales nucleares y derribar infraestructura de producción energética, no se sabe con qué justificación y además con celebraciones por ahí. Así que, este señor nos está alejando de nuestros países vecinos, incluso en esa dinámica, este señor es profundamente anti-europeo y además también en la forma lleva ese asqueroso pin de la agenda 2030 en la que nos intenta imponer no se sabe qué porque ni siquiera sigue lo que están haciendo sus colegas europeos. Don Juan Carlos, Mercado Eléctrico. Bueno, si lo que ha anunciado Sánchez es cierto, creo que es una buena noticia porque lo que ha quedado en evidencia es que la forma en que se tarifica la electricidad en Europa pues es un puto desastre. Eso de los precios marginales y que el gas enmarque el precio y todo lo demás, pues no hay por dónde cogerlo. Por lo tanto, si eso se rectifica, es una buena noticia. Tendremos que ver el contenido de esa reforma, cuando lo sepamos lo valoraremos, pero vamos, peor que estamos ahora, desde luego con este modo de tarificación, no creo que vayamos a estar, por lo tanto, es buena noticia. Yo si me permites César un segundo para darle un dato a la gente que, bueno, que creo que es importante, 303 euros megavatio hora de los que realmente su precio en la península ibérica y en España es 155. El resto se corresponde a la compensación que estamos que pagar. Bravo Sánchez, eso es una política estúpida, que es lo que estás haciendo. Estos son datos. Pues vamos a seguir avanzando, porque con todo lo que ha dicho esta mañana el presidente del gobierno, pues eso requiere su análisis. Por ejemplo, entre los anuncios de medidas más gasto público, el presidente ha dicho que los abonos de varios viajes, de trenes de cercanías y media distancia, se van a bonificar al 100%. Lo vemos. Les anuncio que el gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes de servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe. Los abonos vamos a pasar del 50% al 100% de bonificación de todos los abonos de varios viajes para los trenes de servicio de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe. Los abonos para varios viajes serán gratuitos desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre de este año. Bueno, pues ya lo han oído, se van a bonificar al 100% los abonos para varios viajes en trenes de cercanías, media distancia y rodalíes. Eso, para los beneficiados les vendrá bien, pero inevitablemente supondrá un aumento del gasto público que Sánchez no ha precisado. ¿No, don Juan Carlos? Sí, bueno, esta medida que es para un cuatrimestre, perdón, para cuatro meses, no para un cuatrimestre, lo que busca es reducir el consumo de combustible, lógicamente, ayudar a la gente a que utilice el transporte público y que le salga gratis en este caso. Lo que yo he echado de falta a don César es el gasto público, la industria política, ahí también hay que tomar medidas, ahí hay que reducir grasa y de eso no hemos oído nada a no ser que usted me saque de este error. Llegaremos a sacar más cosas porque el presidente Sánchez no ha hecho mención a la reducción o al reajuste del gasto público, quien sí que lo ha hecho ha sido la portavoz en el Congreso del Partido Popular Cuca Gamarra que le ha recordado y le ha feado el excesivo gasto burocrático cuando los españoles además están recordando gastos por todos lados. Pero bueno, volvemos al tema de la subvención de los billetes de tren. Don Rubén. Pues esto es un parche temporal, extraño, en vez de tener unos precios que sean razonables y muy importante por acordar hoy que es el debate del Estado de la Nación que durante años, años y años todos los gobiernos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han dedicado a dejar abandonadas las redes de cercanías como vemos aquí en Madrid y como se puede ver también en Barcelona y en otros núcleos. En Madrid había una serie de planes de ampliación y de mejora que se han abandonado sistemáticamente. Entonces, esto lo han hecho porque se han dedicado en esa industria política a sacar el AVE para promocionarse, para hacerse fotitos y para darle las obras a sus amigos como hemos visto con los contratos del G7. Eso me parece que tampoco lo han mencionado en este debate del Estado de la Nación. Pues eso es lamentable y eso tendría que haber salido y no ha salido en la parte PP-PSOE porque estaban los dos en el ajo. Así de claro. Don Fransimo, es que ya me tengo que reír porque venga, más gasto público, no sé si os recuerda esto a un sitio comunista, oye, se nos venga, regalan los trenes, regalan los abonos del fútbol también, venga, y hay algún abono que quieras regalarnos más, ¿quién paga esto? O sea, al final, ¿quién paga esta fiesta? Esta fiesta se paga con los impuestos que tú estás sobrecargando a todos, a todos los españoles y en las clases medias que te las vas a cargar más todavía, que son los que pagan esta fiesta y eso hace que aumente la inflación. Pero es que es de primero esto, es que es de primero, esto es una vergüenza. Pues seguimos avanzando con los anuncios que ha hecho el presidente del gobierno porque el 80%, 80-90% de los españoles son propietarios de la vivienda en la que viven, valga la redundancia, pero es que además el mercado de vivienda en alquiler en un 70%, si no me falla la memoria, está en manos de pequeños propietarios o de propietarios particulares, no de grandes tenedores. A pesar de eso, Sánchez ha vuelto a reafirmarse en su voluntad de seguir limitando el precio de los alquileres. Lo vemos. También vamos a hacer más en materia de vivienda. Hemos traído a esta Cámara la primera ley de vivienda de nuestra democracia. Estamos limitando la subida de los alquileres como saben ustedes y hoy les anuncio que desbloquearemos de inmediato la operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 viviendas en la ciudad de Madrid, un 60% de las cuales serán viviendas públicas. Bueno, desbloqueo de la operación Campamento que es algo que llevamos décadas pendiente aquí en Madrid, ¿no? Don Rubén. Efectivamente, como otras y que al final pues es que el que gran más vivienda hizo de este tipo y el que hizo estas políticas de limitación de los alquileres y la renta antigua para quien no se acuerde, ¿quién puso la renta antigua en España? ¿Y quién hizo estas políticas del Instituto de la Vivienda? Pues Francisco Franco. O sea que al final está saliendo un gobierno un poquito franquista porque aunque luego haya sido su comodín de volvernos al 36 y ya no se sabe qué cunetas y a la ley de amnistía y otra serie de cosas pues oiga le está autocopiando la política de vivienda a Franco. O sea que bueno, que esto es lo que tendrían que hacer y lo que tendrían que haber hecho con la aparición Campamento y con otras tantas es haber dejado a la iniciativa privada hacer su trabajo y que ellos han sido los que por ejemplo en Madrid han tenido bloqueada la operación Chamartín o Distrito Nuevo Norte a lo largo de años años y años. Entonces lo que hay que hacer es liberalizar el suelo en toda España en toda España y no estas cosas que sirven también pues de anuncio para que su corte le aplaudan. Don Juan Carlos. Bueno, para los que no vivan en Madrid la operación Campamento afecta a lo que eran hectáreas y hectáreas de cuarteles de propiedades del Ministerio de Defensa que eso pues quedó ya abandonado y entonces se reconvirtió a un proyecto urbanístico. Si se desbloquea es una muy buena noticia porque y si el 60% es digamos de protección oficial pues muchísimo mejor. ¿Cuál es el problema? Que llegan los desbloqueos en los peores momentos porque las promotoras las que tienen que promover estas construcciones y las que tienen que construir llegan ahora a pedir créditos a los bancos en el peor momento. Es decir el riesgo de burbuja inmobiliaria que está ahí otra vez pues les va a afectar este tipo de macro operaciones. Insisto es una buena noticia pero esto tenía que haberse desbloqueado el año pasado pero no ahora que ahora llega en un mal momento. A ver Sánchez mentirosillo mentirosillo vamos a hacer 12.000 viviendas de qué? A ver 12.000 11.000 o 15.000 venga podemos dar un número pero te digo mentirosillo porque cualquiera que nos esté viendo puede comprobar que la operación campamento no es que esté desbloqueada es que hace muchos años que está desbloqueada pero ¿sabe cuál es el problema? Que no hay nadie que quiera comprar esos terrenos porque además hay un problema con la A5 importante importante que eso es lo que hay que solventar que ustedes no solventan y para cuándo se cree usted ¿usted cuándo se cree que tarden en hacerse una autopista? ¿Dos años o cinco minutos? ¿Cómo va? Es que miente cada vez que habla es increíble y que a alguien le pueda creer como bien ha dicho Bermejo en el caso de que usted fuera Superman y el año que viene dijera voy a hacer ahí venga 60.000 viviendas ¿quién las va a hacer? ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con toda la gente que se mete en hipoteca cuando está subiendo el Euribor? ¿esa es su receta? ¿esa es la receta de verdad que está proponiendo el gobierno de España? Por favor por favor más hambre y miseria Don Rubén Bueno pues vamos a terminar de ver al final lo que son estas medidas pero lo han hecho en Madrid lo han hecho muy mal que por eso perdieron y por eso el PSOE en Madrid está ya extinguiéndose prácticamente o sea que no tienen a nadie que sea un candidato decente a la alcaldía así que por mucho que lo intenten que a lo mejor eso es lo que están pensando un poco y por eso meten meten este tipo de anuncios pues está en lugar para esconderse para esconderse porque en Madrid no les quiere nadie entonces al final pues vamos a ver efectivamente qué pasa quién hace esto y qué pasa igualmente con la A5 con la A5 Carmena nos puso semáforos por eso se quedó así por eso se quedó así porque nos puso semáforos y porque no sabe poco más entonces pues bueno pues ha hecho una serie de anuncios que además que casi no le competen a él le puede competir un poco porque lo tenía el Ministerio de Defensa ahí ahí encerrado pero que pero que no hay un verdadero plan y que en todo caso esto si no se consensúa con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pues tampoco va a ningún sitio bueno pues avanzamos porque uno de los grandes clásicos de este gobierno que es meternos la mano en el bolsillo se ha vuelto a dar con los anuncios del presidente del gobierno porque ha anunciado más impuestos qué raro lo vemos este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría y por eso vamos a poner en marcha como quiero expresarles a continuación un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año durante los próximos un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que estará en vigor en el año 2023 y el año 2024 que afectará los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico gasista y petrolero que el gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés este impuesto a las grandes entidades financieras tendrá una duración de dos años y se estima que podremos recaudar en torno a 1.500 millones de euros al año y digo yo estos impuestos que dice Sánchez que se va a aplicar a las grandes empresas ¿qué pasa? ¿que no lo van a repercutir a los usuarios finales de forma que nos afecte también a los particulares don Juan Carlos? Sí ese es un riesgo que existe y se supone que hay autoridades que tienen que vigilar para que eso no ocurra pero yo yo desde luego me alegro que se tomen medidas para que estos oligopolios realmente paguen lo que tienen que pagar o sea nosotros como empresarios pagamos religiosamente el impuesto social del 25% sobre nuestros beneficios pero estos oligopolios no pagan no pagan y luego además sale algún presidente jeta como el señor Galán llamando tontos a los consumidores que tiene cogidos por los huevos por lo tanto yo no soy partidario de ponerles un impuesto porque sí porque eso es una discriminación pero sí que paguen de acuerdo a la ley del impuesto social que esa ley se modifique para que paguen igual que pagamos los demás porque insisto esta gente no paga nunca ha pagado y no paga don Francisco pero es que vamos a ver eso son dos cosas evidentemente estoy de acuerdo con que las empresas tienen que pagar los impuestos que les corresponden como pagamos todos claro pero eso es una cosa y otra cosa es que este señor se levante por la mañana y diga le voy a poner un impuesto sobre unos beneficios extraordinarios un señor que jamás ha gestionado una sola empresa ni habrá pagado y ni ha pagado una sola nómina en su puñetera vida y le quiera decir y venir a los grandes empresarios españoles a decir que tienen que hacer con sus beneficios porque la obligación de estas empresas es para con sus accionistas y dar beneficios y eso obviamente el mercado que es lo que va a hacer trasladarlo rápidamente al propio consumidor creo que eso es el ABC independientemente de que una empresa tenga que pagar los impuestos que tenga que pagar que son dos cosas totalmente diferentes porque es que a esto se le puede llamar espolio y a lo otro se le puede llamar racionalización del impuesto que son cosas diferentes don Rubén su valoración y nos vamos a policía yo voy muy en la línea de Juan Carlos brevemente la teoría oficial es la que es que si estás en un sector normal pues si subes los impuestos eso se va a repercutir en el usuario final para sectores en general esto no es un sector en general es un sector extraordinario específico que está haciendo una serie de fechorías en España porque es un oligopolio que además se beneficia de los recursos naturales de España y de haber colocado a toda una serie de amiguetes en sus consejos uno de ellos Carmona de Madrid precisamente que era uno que iba a arreglar la operación campamento cuando se presentó a la alcaldía pues con todo eso lo que vemos es que en vez de en vez de tomar medidas de verdad para poner coto a este oligopolio que ni siquiera está dentro de las normas de la Unión Europea aunque la Unión Europea calla lo que hace es un parche dirigido a la extrema izquierda con estas medidas extrañas y que no van a ir al final pues hasta aquí la primera ronda de opiniones sobre estos totales de Pedro Sánchez que seguiremos analizando porque aún nos quedan muchos en el tintero tanto de Pedro Sánchez como del resto de líderes políticos que han hablado hoy pero eso será después de la publicidad hasta dentro de unos minutos Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de hectárea MUNDO NATURAL MUNDO NATURAL.ES te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! MUNDO NATURAL.ES te haga llegar tu pedido con regalo incluido. MUNDO NATURAL.ES te haga llegar tu peso ideal y mejor en su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrá de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consiga su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vaya avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que se alcanzan los resultados que se desean. Pida cita gratuita en su centro más cercano o solicítela online en www.naturhouse.es. Y hecha esta mención vamos a seguir avanzando con una entrevista que teníamos prevista porque el macarro hallazgo hace dos semanas en una carretera de Texas ha puesto sobre la mesa el debate sobre la inmigración ilegal en Estados Unidos. 50 inmigrantes indocumentados fueron encontrados muertos después de que el camión con el que pretendían introducirlos clandestinamente en el país los abandonaran a las afueras de San Antonio. Personas apiladas entre vivos y muertos en un camión sin aire acondicionado ni agua con temperaturas muy altas. En Estados Unidos se reabre una vez más el debate acerca de las políticas sobre inmigración ilegal. Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Fraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Don Sebastián, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don César. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer, ¿cómo se produzca el hallazgo de esta tragedia? Pues mira, fue cuando un empleado del Ayuntamiento de San Antonio escuchó una llamada de auxilio cerca de una carretera donde estaba trabajando. ¿Qué pasó? Abrió la puerta trasera del camión... No te lo digo, no te lo digo. ¿Hola? Sí, adelante, don Sebastián, adelante. Ah, digo que abrió la puerta trasera del camión y se encontró con el drama que viven los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, ¿no? O los que van a Estados Unidos. La policía detuvo a dos hombres en una dirección vinculada a la matrícula del camión, según los documentos judiciales que respondían a los nombres de Juan Francisco de Luna Bilbao y Juan Claudio de Luna Méndez. Dos ciudadanos mexicanos cuyas visas de turista habían expirado y, además, estaban en posesión de un arma prohibida. Una tercera persona, sospechosa de haber conducido el camión, también fue detenida cerca de donde estaba parado, bajo los efectos de metanfetaminas, según lo explica el diario San Antonio Express News, y fue identificado como Homero Zamorano, que intentó, además, hacerse pasar por un superviviente del camión. La policía de San Antonio está al mando de la investigación sobre un presunto caso de trata de personas y a los detenidos se les acusa de pertenecer a una red de contrabando que se dedica a ayudar a inmigrantes a cruzar la frontera de Estados Unidos de forma ilegal y clandestina previo pago. El vehículo llevaba una matrícula de una empresa estadounidense de Alamo, Texas, la cual ha negado que fuera de su propiedad. Después veremos a ver lo que sucede cuando se acabe la investigación. Pero, después de esta tragedia, México, Estados Unidos, Guatemala y Honduras, que son los países implicados en este caso, acordaron cooperar en la investigación para establecer un grupo de acción para intercambiar información y trabajar de manera coordinada para desmantelar las redes de traficantes de personas. Vamos, lo de siempre. Después de un desastre como este, toca un poco de marketing político porque, después de un mes tirando largo, nadie se va a acordar de eso más que las familias de los implicados. Don Sebastián, a estos traficantes de personas se les conoce allí como coyotes, pero ¿cómo operan? Mira, todos los días inmigrantes indocumentados de todo el mundo buscan la manera de entrar en Estados Unidos en busca de un futuro mejor y ¿qué pasa? Que la mayoría de ellos hacen esta travesía contratando los servicios de traficantes de personas llamados coyotes o polleros, que les ofrecen facilitarles su objetivo a cambio de miles de dólares usando embarcaciones improvisadas, encerrados en camiones o caminando por el desierto sin ningún tipo de seguridad y mucho menos una garantía de éxito. Un artículo publicado en Los Ángeles Times señala que, según datos de la Organización Internacional para Inmigrantes, solo el pasado año se registraron 122 personas muertas durante los intentos de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México. Me preguntas la forma de actuar. Mira, su forma de actuar te voy a decir algunas, no todas porque cada día inventan algunas. Una, ofrecen sus servicios en zonas donde normalmente esperan los inmigrantes e incluso usan las redes sociales donde se ofertan con frases llamativas de ayudo con el cruce, cruces baratos, etc. Dos, burlan a las autoridades porque conocen caminos y métodos para pasar desapercibidos sin que las autoridades fronterizas les detecten, aunque cada vez, eso es verdad, lo tienen más difícil. Tres, el pago cuyo precio oscila entre los 2.000 a los 12.000 dólares dependiendo del lugar de origen de la persona. Y cuatro, la ruta donde algunos coyotes la completan con los inmigrantes, otros que hacen los acompañan hasta un punto determinado y les indican el camino a seguir e incluso en lugares estratégicos les esperan otros traficantes que les ayuden a continuar. Pero todos estos procedimientos tendrán unos riesgos, ¿no, don Sebastián? Efectivamente, los riesgos que pueden correr los inmigrantes son muchos, pero vamos a enumerar algunos, ¿no? Uno, quienes deciden cruzar a otros países de manera ilegal acompañados de coyotes pueden correr el riesgo de ser abandonados en mitad del camino, ser vendidos a delincuentes que los someten a extorsión y pueden ser abusados sexualmente e incluso maltratados físicamente. Dos, pueden ser estafados, ya que hay coyotes que piden pagos por adelantado a los inmigrantes, quienes en su desesperación por salir de sus países de origen, que hacen, acceden a pagar y una vez entregado el dinero, efectivamente, no les vuelven a ver. Tres, pueden ser detenidos porque aunque los coyotes les pinten la ruta como segura, no siempre es así. La patrulla fronteriza de Estados Unidos, los Border Patrol, trabajan sin descanso deteniendo a cientos de inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera de México. Y la cuarta, pueden morir, ya que hay coyotes que abandonan a sus grupos de inmigrantes sin importar las consecuencias. Y estos mueren asfixiados dentro de camiones como estos de San Antonio o deshidratados en el desierto y los hay incluso que se ahogan al cruzar en embarcaciones improvisadas y nada seguras. Otros, además, son asesinados en medio de la travesía por pandillas o incluso por los propios coyotes. Bueno, supongo que también habrá variaciones en cuanto a los tipos de trata de personas que se está realizando en esta frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Efectivamente, pero ya no solamente es en la frontera de Estados Unidos y México, es yo creo que en todo el mundo. Aquí en España tenemos un ejemplo perfecto de cómo se cuelan por todos los lados, ¿no? Pero las operaciones tanto de Interpol como de distintas policías de diferentes países han rescatado, como ya sabemos, a hombres, mujeres y niños víctimas de este delito del que, vamos a ver, te voy a decir, basándome en las teorías de Interpol, algunos de ellos, ¿no? Algunos ejemplos. La trata de personas para someterlas a trabajos forzados. Las víctimas de esta extendida forma de trata son captadas y sometidas mediante engaño y coacción y son retenidas en condiciones de esclavitud, obligadas a trabajar en sectores de agricultura, la minería, pesca o construcción, junto, además, a la servidumbre doméstica. Después está la trata de personas para realizar actividades delictivas forzosas. Esta forma permite a las redes de delincuentes obtener grandes beneficios sin riesgo a través de una serie de actividades ilícitas que generan, pues, lo que te digo, muchos beneficios, mucho dinero, como son los robos, los cultivos de droga, la medicidad forzada y venta de mercancías ilícitas que, si no la realizan, sufren castigos severos, ¿no? Después está la trata de mujeres para explotación sexual. Esta forma frecuente de trata afecta a todas las regiones del mundo, bien como países de origen, bien como países de tránsito o bien como países de destino. Se engaña a las mujeres y niños con la promesa de un buen empleo si se marchan de sus casas, ¿no? Las víctimas reciben a menudo documentos de viaje falsos y una red organizada les transporta al país de destino donde serán sometidas a explotación sexual y se les mantiene permanentemente aterrorizadas y en condiciones infrahumanas, como ya hemos visto en múltiples ocasiones, hemos tenido la ocasión de leerlo y de hacernos eco en la prensa de todo el mundo. Y, por último, está la trata de personas para la extracción de órganos de muchos países, como ya todos sabemos, en muchos países las listas de espera para el trasplante de órganos son muy largas. Los delincuentes, ¿qué hacen? Aprovechan esta situación para lucrarse a costa de la desesperación de los pacientes y donantes potenciales donde la salud de las víctimas, incluso sus vidas, se ponen en peligro pues las operaciones pueden realizarse clandestinamente y sin seguimiento médico. La verdad es que escuchándole, don Sebastián, se me ponen los pelos como escarpias porque, en definitiva, todo esto es despojar a las personas de su humanidad, ¿no? Pues así es. Estas modalidades de trata llevan a las personas a perder su humanidad y, además, hay que decir que, debido al confinamiento por la pandemia, las redes sociales han tenido mucho que ver en ello, ¿no? Porque constituyen un instrumento para reclutar víctimas donde los jóvenes, la mayoría, exponen su vida privada en busca de una solución de cualquier índole. Y no solo las personas pobres son susceptibles a ser involucrados en la trata, sino también aquellos jóvenes que viven el aislamiento, la soledad o las adicciones. No se trata solo del enganche o de la explotación, sino de despojar a una persona de su humanidad, de su voluntad y de su autonomía para volverlo un elemento al que se le puede poner un precio, trasladarlo de un lado a otro o explotarlo hasta el límite de su vida. Don Sebastián Martínez Fraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos traído a nuestro conocimiento unos hechos tan absolutamente lantescos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Buenas noches a todos, don César. Gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a volver al debate sobre el Estado de la Nación, a seguir analizando esos totales que hemos ido extrayendo porque consideramos que son los más significativos de todo lo que ha ocurrido hoy en la Cámara Baja. Vamos a seguir con el discurso de Pedro Sánchez y vamos a seguir, ya saben, con ese formato que hemos ideado para hacerlo más dinámico, más ilustrativo y para dar mejor las claves ocultas, en algunos casos, de todo lo que se ha ido diciendo esta jornada primera del debate sobre el Estado de la Nación. Volvemos o recuperamos el discurso de Pedro Sánchez. En esta ocasión vamos a mostrarles ese fragmento en el que el presidente del gobierno habla de orientar nada menos que los beneficios empresariales y decirle a las compañías a qué tienen que dedicar el dinero que ganan. Pedimos a las grandes empresas que hagan lo mismo. Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio suplementario derivado de esta situación reviertan los trabajadores y en los consumidores que están soportando el azote de la inflación. Pedimos a las grandes empresas que cualquier beneficio indirecto de esta situación no engorde ni las cuentas de beneficios ni tampoco los sueldos de sus altos directivos. Este es el momento de probar el compromiso social de las grandes empresas. Es el momento de demostrar que trabajan para crear valor para sus accionistas y también para crear valor a su sociedad. Bueno, yo tenía entendido hasta lo que yo estudié de economía en su momento que las empresas, una vez que tienen beneficios, ellas deciden cómo los reparten, a qué lo dedican, si a capitalizar sus medios de producción, a remunerar a sus accionistas o socios. En fin, ¿no supone esto, don Fran Simón, una vuelta a la economía dirigida paternalista o casi comunista? No, no, es una vuelta a la economía comunista, yo no entiendo las medidas que quiere hacer. O sea, el presidente más incapaz, junto con Zapatero probablemente, están ahí en una competición de nuestra democracia, le está diciendo cómo dirigir las empresas a los empresarios. Esto es tremendo, esto es tremendo. Y no solo eso, sino que le dice qué tiene que hacer con sus beneficios, dárselos a usted para que los gestione mal. Oiga, deje a los empresarios que ejerzan de empresarios, porque gracias a que existen empresarios, existen los impuestos, esos impuestos los que usted les machaca. Y gracias a que existen empresarios, existe el robo fiscal al que usted somete, no solo al empresario, sino al propio trabajador. ¿Qué tal si usted se baja de ese limbo donde está y empieza a bajar ese robo fiscal? Por ejemplo, los trabajadores, ese coste fiscal que a las empresas les cuesta al trabajador y se lo devuelve al propio trabajador. Antes de dar ejemplo o quiera dar lecciones a nadie, por favor, déselas a usted mismo. Don Juan Carlos. A ver, para ser objetivos, lo que ha dicho Sánchez, nos ha pedido o nos ha pedido a las empresas que nos estemos viendo muy beneficiadas por una situación donde otros tienen desgracia, pero hay sectores del segmento productivo que se benefician de estas situaciones, que después de pagar los impuestos que nos correspondan y a la hora de decidir qué hacemos con esos beneficios que nos quedan, nos ha pedido que repercutamos parte de esos beneficios en los trabajadores y en lo que se supone que es la función social de una empresa, porque una empresa también tiene una función y un objeto social, no es solo el... No confundamos objeto social con función social. Bueno, sí, yo lo veo así de claro. Las empresas tenemos una función social también y él nos está pidiendo a aquellos que tenemos unos beneficios extraordinarios producidos por esta situación de crisis, que seamos generosos con nuestros trabajadores y que no seamos unos ambiciosos y nos subamos más el sueldo a pesar de que estamos ganando mucho más a costa del sufrimiento de otros. ¿Puede ser populista? Sí, pero a mí, mientras sea una sugerencia y no una imposición, no me parece mal. Querido Bermejo, un dato, ya que estamos a lo largo de la historia de España, nunca ha habido tantas empresas en concurso de acreedores como desde que se ha levantado el veto de hecho concurso que estaba puesto por el este. Nunca en la historia de España. Es ahora. O sea, quiero decir, esos son datos. Más de 10.000 empresas han entrado en concurso de acreedores. En los últimos días. Es que no se está refiriendo a esas. Se está refiriendo a las que... Es que así funciona. Es que no se refiere a esas. Dejadme medio minuto que no quiero desaprovechar el bloque... Eso, porque vamos... Hoy es picadito. Exacto. Hoy va a lo corto. Así que no se me interpelen, no se me interpelen. No quiero desaprovechar el bloque económico, porque hay un dato que me parece el más importante de toda la jornada y es que ha hablado este señor y se ha hundido la bolsa. O sea, cuando este señor ha hablado de economía, se ha hundido la bolsa. Así que si nos quiere hablar de prosperidad y si nos quiere hablar de algo, pues por favor que tenga un poquito de cuidado y que tenga en cuenta a los agentes sociales y a estos fines económicos y demás. Porque se ha hundido la bolsa en un día, empezó ayer, pero ha sido hoy cuando se ha alcanzado la paridad euro-dólar. Euro-dólar. Este es el segundo dato más grave de hoy, o el primero, si ustedes quieren, después de que se haya hundido la bolsa, porque habla este señor. Pues con esta paridad euro-dólar tenemos al euro más débil que nunca en 20 años, más débil que nunca desde que España se incorpora al euro y vienen muy mal dadas. No es que queramos ser curanderos ni es que queramos meter miedo. Es que esto está muy grave y Pedro Sánchez está alargando la agonía de un gobierno que tiene que caer ya. Pues como decía don Rubén, que ha bajado la bolsa, si no me falla la memoria, creo recordar haber escuchado en las crónicas económicas que el IBEX se ha dejado en torno a 14.000 millones de euros en esta jornada a partir de las 12 y cuarto más o menos, si no me falla la memoria, que fue cuando Sánchez empezó a hacer estos anuncios económicos, fue cuando el IBEX empezó a caer en picado y todos aquellos pequeños inversores que compran acciones de muchas compañías para intentar rentabilizar su dinero, pues evidentemente hoy tendrán que estar muy contentos. Pero en fin, seguimos avanzando porque Pedro Sánchez en esa desconexión habitual que tiene de la realidad ha llegado a sacar músculo y ha dicho nada menos que la izquierda gestiona mejor las crisis económicas. No lo digo yo, lo ha dicho él. Vean, vean. Porque además no es solamente una cuestión de justicia social, que también es que la política que se está realizando en base a la equidad, a la igualdad, a la justicia social, es la política económica más eficaz. Hemos demostrado que la salida de la crisis con solidaridad y con justicia social es más rápida, además de más justa. De que la política económica basada en la solidaridad y la justicia social no solamente es más equitativa, sino también más eficaz, es que en la anterior crisis financiera se tardaron más de diez años en recuperar los niveles de empleo previos a la crisis financiera. En esta ocasión lo hemos conseguido en tan solo 15 meses. Bueno, yo quiero preguntarle, por ejemplo, a don Juan Carlos Bermejo, si usted cree que la izquierda gestiona mejor. Porque esta comparativa que ha hecho con la anterior crisis, cuando además, en fin, lo que se ayudó en aquella época fue a las cajas públicas, no a las entidades financieras privadas, da mucho que discutir, ¿no? ¿O no? No gestiona mejor ni la izquierda ni la derecha. Son las personas, la capacidad, que en ese momento, si tienes suerte que el dirigente de turno que tienes es una persona capaz, pues gestiona bien. Si eres un incapaz, y eso no es un tema de izquierda ni de derecha, es un tema de capacidad. Pero hoy, hoy, la bolsa, don Rubén, ha bajado un 0,6%. Pero cuando ha hablado él, no, 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 bueno, me da igual lo que haya dicho. Se han hundido los bancos, porque, pero no por, bueno, me da igual, ha bajado un 0,6%, hoy, cosa que no es algo de todo. Y lo del dólar y el euro, vamos a ver, señoras y señores. En 20 años, que dice usted, ha habido veces que ha estado el euro más caro que el dólar, estos últimos años, y ha habido veces que ha estado el dólar más caro que el euro. Pero que el euro esté hoy a la paz del dólar no es malo para nosotros. No es nada malo. No es nada malo. No, no, no es nada malo. ¿Por qué? Porque tener una moneda, vamos a ver, el euro está, ahora en paridad con el dólar, porque Alemania, después de hace muchos años, está importando más que exportando, ¿vale? Porque, porque el euro es Alemania, es el marco traducido, es el euro, es el marco, y el marco, pues es el euro. Entonces, como ahora está importando más que exportando, por eso el dólar está, y el euro se han emparejado, y probablemente, en los próximos días, veamos cómo el dólar sobrepasa al euro. Pero no es malo. Es malo, para comprar cosas en dólares, por ejemplo, el petróleo, pero es bueno, para vender cosas fuera. ¿Y qué vendemos nosotros? Y eso es lo que le hace falta a España, exportar. Pero si no tenemos. No, perdón, no tendrá usted. Eso, es que lo creo que dice usted. No, perdón, no tiene España. Perdón, es que, es que cuando hablan, cuando hablan, y dicen, no, es que está el euro más caro, eso es una soberana estupidez, lejos, perdón. Bueno, vamos a ver. Don Fásimo, que nos tenemos que ir a policía. Es que, dos cosas, me gusta haber oído al presidente del gobierno, reconociendo que estamos en una crisis, ¿eh? Bien, por fin. ¿Alguien reconoce esto? Bueno, ya lo sabíamos, pero bueno, bienvenido, bienvenido. Dicho esto, hoy, y esto es un dato, también, para mis compañeros de mesa, sobre todo los que están a mi izquierda, e insisto en lo que he dicho antes, el 16% de la Caixa, pertenece al FROP, es decir, a todos nosotros, solo hoy, al cierre, hemos perdido 380 melonazos de euros. Así es. Eso es, son datos, al cierre de la bolsa de hoy, 380 millones, punto uno, punto dos, España, que tiene un problema muy grande con la energía, creo que no, de esta mesa lo va a dudar ahora mismo, compra su energía, y la materia prima de la propia energía, en dólares, en dólares, si no la compra en euros, la compra en dólares, hemos perdido, simplemente con la depreciación del par divisa, un 20% de capacidad económica a la hora de la compra, eso es un hecho, mírate cualquier forex, y ves el gráfico, y tercero, somos, o tenemos un gobierno tan necio, socialismo puro y duro, que si quieres te recuerdo, a cuánto habían previsto los presupuestos generales del Estado, que íbamos a comprar, o cuánto tienen ellos a comprar, el barril de petróleo, eso va contra la deuda, querido amigo, y eso va contra todos nosotros, y son hechos, y son datos que los puede verificar cualquier persona que nos esté escuchando. ¿Y sumamos el de la capacidad exportadora de España? Bueno, claro, me ha faltado ese cuarto. Claro, claro. En un país con una inflación como la que tenemos, en un país con una inflación como la que tenemos, vamos a salir, a ser competitivos en los mercados, evidentemente vamos a vender muchas sandías a dos euros en el mercado exterior, probablemente no le interese a que nos compre, comprarla porque le salga, porque le salga más barato producirla, porque le salga más barato producirla. No, pero para terminar lo que has dicho, porque es que es un gran ejemplo de cuando devalúas una moneda, por ejemplo Venezuela, que siempre son países que... que hemos estado financieramente hablando, de par a par, que es lo que estamos hablando, porque nosotros vivimos y compramos en los mercados exteriores... No es cierto. ...en dólares. No es cierto. El gas en rublo, yo. No, no es cierto. A Rusia el gas en rublo. 25 millones le hemos pagado hoy. Hoy le hemos pagado... En rublos. En nada de rublos. Nada de rublos. ¿Cómo que no? No, mírate las compras, que están publicadas. Que no son en dólares, hombre, que no te enteras. Que Putin no quiere dólares. No, no, que no, hombre, que no. Que no, hombre, que no. Que sabes además... Es que es tremendo. Y Argelia no quiere euros. Discutir, Bermejo, decir que es mejor que el dólar y el euro estén a la paridad. Mírate las cuentas del Estado. ¿A cuántos habían calculado que íbamos a comprar el barril de petróleo? Esto te lo oído yo decir a ti. O sea, no seamos incongruentes, que te lo oído yo decir a ti. Que es un error mayúsculo. Tú no puedes decir con un barril de petróleo a 100 que en los presupuestos generales del Estado poner que vamos a comprar a 65 o como máximo a 70 dólares. Es una barbaridad. Porque tú haces las cuentas en base a eso. Ya lo dije yo, eso es una barbaridad. Pues entonces, reconoce que lo que ha dicho Rubén, pues es... No, señor, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es que tú en los presupuestos pongas un disparate, que es lo que puso Calviño ahí y Montero, que eso es un disparate. Y otra cosa es que sea malo que el euro y el dólar estén a la par. Son cosas distintas. Entonces, nos viene bien para unas cosas y nos viene mal para otras. Política socialista, política socialista. No, no es nada de comunismo. Porque hace 10 años, 12, quiero recordar, estaba el euro a 0,9 y aquí nadie se un día. No, no, no estábamos hace 12 años. Es la ruina. Señores, tenemos que hacer un alto en el camino porque el tiempo en televisión es el que es y en realización me van a matar. Y con razón porque vamos ya con mucho retraso. Así que pausa de publicidad y volvemos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo, un programa que influye en quienes influyen, de lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión.